Miren lo que dice ese anuncio ahí, son más las cosas que nos unen. Yo quiero unir a Colombia, y quiero unir a Colombia porque le llegó el momento a una nueva generación para pasar la página de la politiquería, de la vieja política, y demostrar que se puede hacer política con decencia, que se puede hacer política con principios, con ideas y con propuestas. ¡Mentira! No señor. Yo soy un hombre de paz. Yo también. Mi nombre es Harold Martínez. ¿Cómo te va, Harold? Mucho gusto. Estamos transmitiendo el envío para la Colombia que usted nunca ha querido escuchar. La que siempre he querido y con la que voy a trabajar. Te vengo a hacer tres preguntas. Hazlas. Ante todo, la corrupción en Colombia es tan grande que se le está uniendo a usted. No señor, la vamos a derrotar. Déjame hablar. No señor, la corrupción en Colombia es tan grande que me hacía soñar. Llega el agua, coge el camino, se va a pasar. Está pendiente que en la sabana vive una tembra muy popular. Es elegante todo lo que hacía, que su vida la tiene fama. Cuando Martínez camina, acá sonríe la sabana. Cuando Martínez camina, acá sonríe la sabana. ¡Ey! ¡Vamos! Vamos a dejarlos con María Lorena porque ya está la agenda programada de cómo vamos a manejar y Lorena nos va a ayudar en este caso a moderar este foro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Doctor Iván Duque, sea bienvenido. Gracias, Lorena. De verdad que para nosotros este trabajo es muy grande. Aquí vienen representantes de la televisión comunitaria que vienen de todo el país, Industria Nacional de Telecomunicaciones, que bien decíamos somos de la casa. Y aquí hicimos un gran trabajo con el doctor Diego Molano. La gente que usted ve aquí ha venido aguantando la caña por más de dos años con nosotros. Y está aquí comprometida con usted. Yo no me acuerdo que a veces tenían algunos, no todos, hay otras afinidades. Pero aquí hay un compromiso de gente que cree en su proceso, que cree en el trabajo que hemos hecho con el presidente Uribe, que cree en el trabajo que ha hecho Diego Molano en Bogotá. Y aquí estamos con usted para decirle, nos vemos en la posesión el 7 de agosto. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un placer estar aquí en esta reunión. Quiero empezar saludando a Lorena Angarita, una amiga que queremos mucho, que ha sido cercana a ustedes, que ha estado siempre firme con la causa del Centro Democrático y con nuestra causa, Lorena. Muchas gracias, de verdad, por todo. Quiero saludar también al concejal Diego Molano, un hombre también con una gran trayectoria, ha sido un gran concejal y sobre todo creo que va a seguir haciendo historia en la ciudad y en el país por su disciplina y por su formación. Un aplauso para él. Quiero decirles esto, ustedes que son para mí. Ustedes son el corazón, el alma y la esencia de lo que hemos denominado la economía naranja. Porque ustedes tienen creatividad, arte, comunicación, tecnología e información. Y los medios comunitarios para mí, la televisión comunitaria para mí, la televisión que está transmitiendo contenidos a la ciudadanía, es esa guerra a la autopista por donde van los conocimientos, las expresiones de artistas y creativos en todo nuestro país. Así que me siento, como dicen, en mi salsa y quiero decirles que quiero ser su presidente. Unos formadores de opinión dicen ¡Ay, es que el Centro Democrático es polarizador, divide! Y cuando unimos también se ponen bravos. Porque es que yo no estoy invitando a nadie a unirse aquí por clientelismo ni por burocracia. O eso lo digo a ustedes. Yo no tengo acuerdos burocráticos con nadie. ¡Mentira! No, señor. Yo soy un hombre de paz. Yo también. Mi nombre es Harold Martínez. ¿Cómo te va, Harold? Mucho gusto. Estamos transmitiendo envío para la Colombia que usted nunca ha querido escuchar. La que siempre he querido y por la que voy a trabajar. Tengo que hacer tres preguntas. Hazlas. Ante todo, la corrupción en Colombia es tan grande que se le está uniendo a usted. No, señor. La vamos a derrotar. Déjame hablar. Le estoy preguntando cómo colombiano es un hombre de paz. ¿Por qué estás exaltado? No, estoy tranquilo. No, pero está este plano. ¿Estás exaltado? Escúcheme. Señor Iván Duque, Colombia lo está abriendo en este momento. Sí, señor. La señora... Esto es un hilo de corrupción, su partido. La señora Lorena Angarita pertenece a la alcaldía, pertenece al instituto de la alcaldía y se presta para... A su partido, a su campaña, se han unido los liberales, los conservadores, el partido de la U, ¿cierto? Y también, perdón, el cambio radical. Cuando todos los partidos se unen y son los partidos más corruptos de Colombia, cuando todos los partidos se unen en torno a suyo, que además tienen cualquier cantidad de escándalos encima, ¿usted cree que no es corrupción detrás suyo? Usted está untado de corrupción. Como reclutada, como debería. No, no, no. Déjelo, 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 déjelo. Segundo, ustedes hicieron campaña con el miedo, diciendo que nos íbamos a volver como Venezuela, que nos íbamos a volver como castrochavismo y que aquí entra una dictadura. ¿Sabe quién va a imponer la dictadura? Usted, señor Iván Duque. Está se equivocando. Perdón, ¿por qué le digo que usted, señor Iván Duque? Porque usted ya maneja en el Congreso, ya está... Cuando usted quiere manejar la presidencia, adicional, usted quiere disminuir el poder de las cortes. Y adicional... Tolerancia, tolerancia. Ante toda la tolerancia. Colombia está en este momento. Y adicional, señor Iván Duque, adicional. Las fuerzas militares se lo apoyan. Ustedes en este momento, en el Congreso y en el país, van a poder hacer lo que quieren con nosotros. Y nadie los va a poder detener. Tuvimos a un expresidente, como el Marurín de Vélez, que hizo con el país lo que quiso. Hizo hasta el círculo. Silencio. Calma, calma. Silencio y termino. Lo último. Ustedes quieren acabar el proceso de paz. El señor Fernando Londoño Hoyos dijo que le iba a volver trizas. Y que no iba... Y que le iba a acabar con la paz de Colombia. Yo pregunto, yo no... Mire, yo soy un discapacitado. Me pueden mirar. Soy un hombre de paz, discapacitado. Y me vine acá a hablar con usted, a darme la cara, por la forma que usted quiere escuchar. A Colombia han dejado de morir 3.200 hombres en una estúpida guerra que nos han tenido durante 50 años. 50 años matándonos por nada, porque todos nosotros, tanto los de la izquierda, los de la derecha y los del centro, tenemos hijos. Y nuestros hijos son los que mueren en la guerra. No sus hijos, no los hijos de Uribe, no los hijos de Andrés Pastrana, no los hijos de Juan Manuel Sanzo. Son ellos, los hijos de los militares, enfrentando la vida. Son los hijos. Entonces, no suerte, no suerte, no suerte, no suerte, no suerte. Calma, calma, calma. Tranquilidad. Tranquilidad. Yo me permito. Si usted quiere acabar... Si yo quiero acabar... Ya te escuché y tú me vas a escuchar. Si usted quiere acabar el proceso de paz, Colombia no lo quiere acabar. Porque nosotros, yo le quiero que usted se comprometa a no destruir la paz que hay en este momento en el país. Porque recuerden, hay 3.200 hombres de los muertos en nuestra propia guerra. Y le pedimos, de corazón se lo pido, que no acabe la paz de Colombia por lo simple politiquería que hay en el país. Y la última que le voy a decir. ¿Usted se va a ir a la gente? La señora López Uribe le pide cualquier cantidad de condenas, cualquier cantidad de investigaciones encima, que están siendo, que están archivadas en el Congreso de la República en la Comisión de Absoluciones, ¿cierto? Por el que nos queda con acusaciones. Yo le voy a decir que ya terminé. ¿No le diga una cosa? ¿No le diga una cosa? ¿Usted sería capaz? ¿Eso es un incremento de los pesos de gola con un señor? ¡Sácase! ¡Sácase! Desde el primer día de gobierno, para todos los que están grabando acá, y que quede esto claro, Una de las primeras cosas que vamos a hacer es que le vamos a quitar a los políticos El control de las entidades del Estado para que le respondan al todo Segunda observación Nosotros no hemos claudicado en ninguno de nuestros principios y ninguna de nuestras propuestas Es más, nosotros vamos con una agenda de lucha contra la corrupción Que incluye empoderar a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan denunciar a los corruptos Y los corruptos sepan que toda la sociedad los está mirando ¿Ya te escuchó? Tú hablaste, tú hablaste y yo te escuché Ahora te estoy contestando, te pido que tengas el respeto de escucharme Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros, como se los dije, es Empoderar a la ciudadanía Y sacar adelante la extinción de dominio exprés Para quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio Y resarzan ellos a la sociedad por los daños que han causado Tercero, nosotros queremos aumentar las penas para la corrupción Y que se acabe la caza por cárcel y la reducción de penas para que no sigan los corruptos creyendo que se van a burlar del pueblo colombiano Y soy además más claro en esto Vamos a sacar en el Congreso los presupuestos con cero Ni un peso, ni un nombramiento a cambio de un voto en el Congreso para que vuelva la honorabilidad en el ejercicio El señor, el señor me dice Harold me dice Que yo voy a hacer trizas el acuerdo de paz Todo lo contrario Yo lo que he dicho es Ni trizas, ni risas ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que pienso hacer como presidente Es garantizarle a la base guerrillera A los que se han desmovilizado A los que han desarmado y a los que se han reinsertado Que tengan un verdadero proceso exitoso De transición a la reconciliación Por ello vamos a trabajar también para que puedan salir de ese infierno En el cual estuvieron sometidos Por cabecillas inescrupulosos que violaron mujeres y reclutaron niños Y nunca le respondieron a esas personas a las cuales las despojaron de la esperanza Por ellos también vamos a trabajar Y vamos a garantizar que en las zonas afectadas de la violencia Siga llegando la inversión pública Para que salgan también de esa tragedia Pero soy claro Yo me solidarizo con las víctimas Porque si las víctimas están en el centro del proceso Si las víctimas son aquellos que necesitan reparación moral, material y económica Quiero ser también absolutamente claro Lo que tenemos es que construir una paz sostenible y creíble en Colombia No la que pretendió dividirnos entre amigos y enemigos de la paz Por eso todas las modificaciones que se hagan Serán para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición en todo el territorio El señor me dice que yo soy un asesino No sé por qué, nunca asesinaba a nadie ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo dijo? Tú ya hablas Escuche señor ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Ya dijiste que me vine a la cárcel? ¿Qué debe de hablar? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Señor ¡Qué hablas! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas periodistas? ¿Qué hablas? No para los sapos Calma, calma Señores Señores, miren Les pido un favor Les pido un favor Estamos 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 en un Estamos En una democracia Y en la democracia hay expresiones Y todas se respetan Yo siempre contesto Y contesto Y contesto con tranquilidad Ahora El señor me dice ¿Usted mete las manos al fuego? Yo le digo Sí, yo sí meto las manos al fuego Porque considero que Álvaro Uribe es un hombre honorable Y es no ¡Uribe! 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 Dice Dice Jaro Que yo quiero acabar con las cortes No Yo lo que quiero es que tengamos una justicia creíble Eficaz Cercana al ciudadano Con los mejores estándares posibles ¿Cuáles son? ¿Cuál es mi propuesta de justicia? Primero Que la rama judicial Vaya a las facultades de derecho Y seleccione El mejor talento posible Para Colombia Algo que no hemos hecho No hay una política El talento donde la rama vaya A las facultades A buscar A esas personas Eso es lo que queremos Y queremos además Que le demos incentivos A los que entran a la rama Para que puedan seguir allí Y por eso estamos diciendo Que nadie puede llegar a la condición De magistrado Sin haber estado Sin haber estado por lo menos Cinco años Como mínimo En la rama Para que no tengamos Esos garrochazos De los que pasan De un bufete O de la academia Simplemente porque están En la rosca del poder Queremos una justicia Donde las primeras Y las segundas instancias Sean fuertes Cercanas al ciudadano Donde haya arraigo judicial Donde haya un buen sistema De evaluación De las providencias De nuestros jueces Donde tengamos además La capacidad De articular bien Lo que se llama El precedente judicial Y desarrollar Los mecanismos alternativos De resolución de conflictos Y yo he planteado Que a partir de eso Se puede y se debe abrir Un debate sano Sobre el funcionamiento De las cortes Sin revocar magistrados Que nunca lo he dicho Ni salga a perseguir jurisdicciones Porque soy un defensor A ultranza de la tutela Como también soy un defensor A ultranza Del trabajo histórico Que ha venido haciendo La corte constitucional Tan respeto A la corte constitucional Que demandé El acto legislativo 01 del 2016 En la corte Y gracias A mi demanda Recuperamos una legitimidad De las instituciones Que querían pisotear Pasando por encima Del congreso Y creyendo que Se aprobaban las cortes Y la semana pasada Fui a Cartagena A un encuentro Promovido por el procurador Donde estaban todas las cortes Que les dije Yo no soy un sectario Yo no tengo además Esos ímpetus dictatoriales Que si tienen otros Que creen que llegan Que van a llegar al poder Y al otro día Desarticulan todas las instituciones Porque además Están influenciados Por el adanismo De creer que la creación Empieza con ellos Yo no Yo no Yo lo que le dije A las cortes Es yo no voy a llegar A imponer Mi visión de la justicia Yo no voy a llegar A pasarle por encima A nadie Todo lo contrario Les dije Los quiero invitar A que hagamos Un gran consenso nacional Entre las fuerzas políticas Y las cortes Para que le demos A Colombia La reforma A la justicia Que este país Se merece Para devolverle La confianza A los ciudadanos En quienes administran La justicia En nuestro país Eso es lo que yo voy a hacer Harold No lo que tú estabas diciendo Yo respeto Yo respeto la divergencia Por eso he hecho Una campaña Con la altura Por eso no he entrado En el ataque personal A nadie Por eso fui a los debates Y cuando venían ataques Buscando que yo saliera Inmediatamente A la agresión Le respondí Fue a los colombianos Porque aquí Lo que quiero Es hablarle A los colombianos No seguir En la misma Ponzoña Politiquera Destructora Que se vale La deslegitimación Las mentiras Las falsas noticias Para tratar De desaparecer Yo quiero Mis amigos Una Colombia De legalidad Una Colombia Donde se le pueda decir A cualquier forma De criminalidad El que la hace La paga Yo quiero un país Donde no sigamos viendo Las noticias Que vi hoy En el tiempo Cuando abrí el periódico Y estábamos Como uno de los países Con más asesinatos De niños Por eso tengo También la firme convicción De avanzar Para que nuestro país Tenga la cadena Perpetua Para violadores Y asesinos Yo quiero un país Yo quiero un país Donde podamos derrotar Ese fenómeno De criminalidad Que son los jíbaros En las calles Envenenando a nuestros niños Induciéndolos A la drogadicción Niños que Niños que a tierna edad Son despojados De su inocencia Porque un jíbaro Los llevó al bazuco Y lo más triste Es que cuando las autoridades Van a buscar al jíbaro El jíbaro Inmediatamente Se escuda En la dosis personal En la dosis de aprovisionamiento Yo por eso he dicho Y me ratifico Que nosotros Lo que necesitamos En nuestro país Al adicto No es sancionarlo Sino rehabilitarlo Queremos a nombre de toda la industria Telecomunicaciones Televisión comunitaria Televisión por suscripción Televisión alternativa Un voto más Un voto más Un voto más Lo ganamos Un voto más Bravo 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 Gracias a todos ¿Qué cultura ¿Qué cultura Va a tener Un niño chumeka Cosmerones O morales Que cultura ¿Qué cultura Va a tener Un niño chumeka Cosmerones Cosmerones Que cultura Va a tener Si nacen Los carpodantes Que Me Lleva Lo Me Alright bzw tin Oh Yeah Ay, el loco a mí no me lleva, porque a Duque no le da la gana. El loco, a la ley, Marga llena, Marga llena se creía, Marga llena, Marga llena se creía, el que Duque ha llegado que le iba a ganar. Y cuando lo dio a votar, le cayó la gota fría, y cuando un pie con huevoso, le cayó la gota fría. Y te viva el futuro presidente, Iván Duque. Y te viva el futuro presidente, Iván Duque,